Este es tu camiseta. Tienes mucha confianza, mucha personalidad. A mí voy a escribir Jesucrira. Si, claro. Vengo para poder trabajar, trabajar al 100%. A sacrificarme y que todo me salga bien y por lo tanto, como siempre dije, tratar de ayudar al equipo y darle alegría a toda la gente que siempre va a la cancha. Tienes que saber hacer lo que vos sabes. Si. Para mí es un sueño cumplido también. Llegar a un club grande de Brasil, de Rio Janeiro, como es Fluminense, por la hinchada que tiene. Para mí también es un sueño cumplido venir acá y más porque le tienen como ir a un luqueño y un paraguayo que es Julio César Romero. Y para mí es un orgullo venir acá y tratar de trabajar con humildad, con sacrificio y demostrar dentro del campo de juego lo que puedo hacer con el balón. ¿Qué es Julio César Romero? ¿Jobinho? Sí, me decían Julio César Romero. ¿Jobinho? Sí. Me decían porque cuando yo había debutado en primera ya me cortaron el cabello y me había crecido y era por su característica, porque soy flaco y porque no tengo miedo de encarar a los centrales y eso, me gusta mucho encarar mano a mano y como dije, llegar a los goles. Quiero mandarle un saludo a la hinchada del Fluminense que venga a trabajar, a prometerle yo que venga a trabajar con humildad, con sacrificio y demostrar dentro del campo de juego lo que sé con el balón y tratar de darle mucha alegría a la hinchada del Fluminense que es maravillosa.